Desayunar como rico, almorzar como pobre y cenar como mendigo. Necesitamos equilibrar el consumo de proteína en la mañana, en la tarde y en la noche. De la misma forma el consumo de carbohidratos finos como la fruta, las verduras, en la mañana, en la tarde y en la noche. Solo se obtiene bienestar a través de una buena nutrición. Es muy importante pensar que el bienestar completo viene a través de una buena nutrición, a través de una suplementación y a través de ejercicio. Las vitaminas aumentan de peso. Las vitaminas son un complemento, son una parte necesaria de nuestra nutrición, pero jamás te van a aumentar de peso. Existe la posibilidad de que cuando tú tomes un multivitamínico, sientas un poquito más de apetito y entonces tiendas a comer más. Dormir lleno engorda. Es un mito pensar que en la noche voy a comer poquito porque lo voy a depositar en forma de grasa. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo ideal? Cenar balanceado, todos los nutrientes que tu cuerpo necesita en las cantidades adecuadas. Consumir frutas en exceso durante el día engorda. El exceso de fruta se va a convertir en grasa en nuestro organismo. El comer un exceso de carbohidratos, aunque sea de muy buena calidad, se va a convertir en grasa en nuestro organismo. Hay que consumir alimentos entre comidas. No es una obligación. Lo que sí es obligación es tener tus tres alimentos al día. Desayuno, almuerzo y comida. Las vitaminas se pueden consumir en la noche. El horario no importa, es independiente. Definitivamente vas a tener el beneficio, aunque te las tomes a cualquier hora del día.